Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas en el standaritotal.com desde Agroactiva 2013 estamos con Fernando Gaviglio de Acron. Fernando, una vez más en Agroactiva, ¿cómo están viendo la muestra? Hay bastantes visitantes, estamos viendo que hay un gran volumen de gente. ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Y sienten que hay algún cambio en el volumen de negocios versus el año pasado? Bueno, así es, estamos un año más acá en Agroactiva. Vemos que hoy el clima ya está acompañando un poco más, realmente un clima muy lindo, especialmente después de la lluvia que hubo. Y hay más afluencia de público. La gente realmente la cosecha, contestando un poco tu pregunta, vino mejor que el año pasado, el ánimo en eso es un poco más positivo. Lo mismo, vemos que hay una incertidumbre en cuanto a la decisión de compra de máquinas agrícolas. Así que, especialmente la gente más interesada es porque está utilizando alguna de las líneas de crédito que hay a través de distintos bancos y se vuelca realmente a comprar cuando puede conseguir una línea de crédito. Creemos que esta es una herramienta muy interesante y esperemos que siga así en el futuro. Excelente. Tenemos entendido que están presentando una serie de nuevos modelos, tanto de tolvas como de extractoras y embolsadoras. ¿Qué recepción están teniendo en los productores estos nuevos modelos? Bueno, en el caso de las tolvas estamos presentando un producto nuevo con unas características además casi únicas en el mercado argentino que nosotros denominamos tolva multipropósito. Es un acoplado tolva que se puede usar tanto en época de cosecha acompañando la cosechadora como el normal de las tolvas con un tubo de 380 milímetros de descarga, con buena capacidad de descarga. Y por el otro lado se le puede colocar un chimango para cargar las sembradoras. La idea es que se pueda usar el mismo acoplado en tiempo de cosecha y también para la siembra, con lo cual el productor estaría eficientizando el uso de este acoplado para usarlo en mayor tiempo del año. En el caso de la extractora, también es un producto totalmente nuevo que complementa un poco la línea con la otra extractora que se va a seguir fabricando. Este nuevo diseño es un diseño más simple pero con la misma capacidad, con las mismas prestaciones y la idea es apuntar un poco a un mercado de productor pequeño o mediano que por ahí con el otro producto se nos escapaba un poco. Y en el caso de la embolsadora es muy similar a lo que veníamos haciendo pero es lo que cambia principalmente es el proceso de fabricación y dentro de la misma línea vamos a poder hacer embolsadoras, tanto sea para el mercado interno o para el mercado externo. Perfecto. En cuanto a lo que tiene que ver con la oferta de planes de financiación, ¿ustedes con qué se están manejando actualmente? Bueno, realmente hoy hay un abanico muy interesante de financiación a través de distintos bancos. equipos, quizá los que más se destacan hoy es con Banco Nación que tiene una tasa realmente muy conveniente para el productor y hemos firmado un convenio con el Banco de Córdoba principalmente para la provincia pero pueden ser clientes del Banco de Córdoba en cualquier lugar del país también a 3 años de plazo con una tasa del 3% anual. Así que esto se suma a distintas ofertas que hay con otros bancos pero creo que son realmente líneas muy interesantes para el productor. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.